Quiero perder en tu cuerpo como agua clara en un bosque de sol Mirar en tus ojos inciertos donde sembrarán mis sueños de amor Quiero besar en tu boca esta caricia de lluvia y de miedo Y descubrir el encanto de la pasión de hacerte mujer Quiero sembrar con mis besos un cielo de estrellas sembrado de luz Buscar abrigo en tu cuerpo en la noche eterna de tu juventud Quiero saciar a mi locura en la tibia playa de tu desnudez Para llenar de tenedura la inocencia pura de hacerte mujer Quiero escapar por tu vientre para nuevamente llenarme de paz Que es tan inmenso tenerte lavada en mi pecho como una verdad Quiero entregarte mis años, mis ansias de amarte, mi fuerza y mi fe Para llegar de tu mano al rincón sagrado que siempre soñé Quiero besar con mis besos un cielo de estrellas sembrado de luz Buscar abrigo en tu cuerpo en la noche eterna de tu juventud Quiero saciar mi locura en la tibia playa de tu desnudez Para saciar la locura, la locura absurda de hacerte mujer Quiero acceder a mi locura en la tibia playa de tu desnudez Quiero acceder a mi locura en la tibia playa de tu desnudez Para llenar de tenedura la inocencia pura de hacerte mujer Buscar abrigo en tu cuerpo en la noche eterna de tu juventud Quiero saciar mi locura en la tibia playa de tu desnudez Para llenar de tenedura la inocencia pura de hacerte mujer ¡Gracias! 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 ¡Ahora una bailón!